Que nadie te menosprecie por tu juventud, más bien sé un ejemplo para los demás creyentes En tu forma de hablar, en tu forma de actuar, que la gente pueda ver tu pureza, tu fe y tu amor Ya viva la llama que Dios ha puesto en ti, que la palabra y la oración sean tus tesoros Permaneceremos unidos a Cristo, siempre aferrados, Él es lo más importante Que nadie te menosprecie por tu juventud, más bien sé un ejemplo para los demás creyentes En tu forma de hablar, en tu forma de actuar, que la gente pueda ver tu pureza, tu fe y tu amor La viva la llama que Dios ha puesto en ti, que la palabra y la oración sean tus tesoros Permaneceremos unidos a Cristo, siempre aferrados, Él es lo más importante Y es que en Él, todo lo podemos lograr, nos rendimos a su voluntad, que su reino venga acá Y es por Él, que todo lo podemos lograr, descansando en su voluntad, toda gloria y honra sean para Él Y es por Él, que todo lo podemos lograr, descansando en su voluntad, toda gloria y honra sean para Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!